Los inspectores de transportes de la Municipalidad Provincial de Azcope, en coordinación con la Policía Nacional destacada en Artavio, realizaron un operativo inopinado en la zona. Este operativo se llevó a cabo debido a la creciente informalidad en el transporte dentro de la jurisdicción de Santiago de Cabo. Los operativos se centraron principalmente en la avenida Celso Calderón, donde se pudo intervenir a varias unidades de transporte, que no cumplía con la documentación en regla. Bien, estamos ya registrando en imágenes este operativo de los inspectores de transportes de la provincia de Azcope, que el día de hoy vienen. El subgerente de transporte provincial, Dr. Wagner Geldres, ofreció detalles sobre estos operativos, destacando que forman parte de las acciones de la Municipalidad para el reordenamiento vehicular. Según Gendres, el objetivo de estos operativos es reducir la informalidad en el transporte y garantizar la seguridad vial en la provincia de Azcope, promoviendo el cumplimiento de las normativas vigentes. Así es, lo que pasa es que uno de los puntos más álgidos en el informalismo es Cartabio, entonces nosotros estamos interviniendo de manera muy recurrente, hemos llevado unidades vehiculares también al depósito y bueno, los infractores tienen que pagar sus papeletas. ¿Cómo es así que brindan este servicio público cuando no tienen autorización? Lo que pasa es que el informal no va a nuestras oficinas porque evitan pagar los derechos administrativos y como todos conocerán que Cartabio tiene bastante llegada con lo que es la costanera, por ahí ellos aprovechan y realizan movilizaciones para Trujillo, se van para Madre NK, ingresan a Chocope y no son de empresa, son carros particulares, pero que van con pasajeros, intervenimos, corroboramos que son pasajeros y nosotros infraccionamos. ¿Y si es responsable ante cualquier accidente que se podría dar y con víctimas muchas de las veces también que, bueno, no se espera que se llegue pues a consecuencias mayores, pero muchas de las veces se podría dar? Es lo lamentable de que ante algún suceso que sea con resultados de muerte, muchas veces las empresas aseguradoras no asumen. ¿Por qué? Porque se llega a corroborar que es un transporte informal, el ciudadano lo cubre. Muchas veces el conductor no es el propietario del vehículo, entonces los heridos, los deudos de los posibles fallecidos que puedan haber simplemente quedan sin cobertura. Es por eso que las autoridades tienen que accionar y hacer prevalecer también sus funciones porque estas empresas le sacan la vuelta a la ley. Es por eso que nosotros estamos fiscalizando en todos los distritos de la provincia, pero también acá es un tema de responsabilidad del pasajero. El informalismo crece si es que el pasajero recurre a la informal. Mientras que el pasajero vaya a empresas formales y utilice sus unidades, el informalismo no va a tener cabida. Es por eso que llamamos a los pasajeros también que siempre utilicen unidades que pertenezcan a empresas que están reconocidas por la autoridad competente que es la gerencia de transportes. Gracias por ver el video.